La muerte me visitó, y ni el diablo me quiere en el infierno, papi. Pacho y Cirilo. Seguimos haciendo ruido en la callosa, duplicamos el costo bombeando la losa. El más que sabe, sabe hacer las cosas. Me sigo de pie y la muerte ni me rosa. El que es desincorporé. La muerte a mí me visitó, tocó con mi mujer de cuando me vio. Y al toque a los ojos me dijo, todavía no te toca, todavía no. Por eso sigo en la calle, haciendo ruido, sin dar detalles. Por eso sigo en la calle, haciendo ruido. Y al que sabe, sabe hacer las cosas. La muerte a mí me visitó, y sin cojones a mí me estuvo. El diablo no me quiere en el infierno, y yo estoy seguro. Que la muerte pa' todo el mundo, y tarde o temprano llega. Y a mí 5-3 me tiene, porque yo sigo en la brega. Sigo parado en la mía, en donde quiera que me paro. Si veo el ambiente fuego, empieza la fiesta y disparo. De carro a carro como sea, porque soy un atrevido. Esto pa' mí no es nada nuevo, porque siempre lo he vivido. Soy un poco de naturaleza, y eso el mundo ya lo sabe. No tengo más peine en la cartera, porque no me cabe. El de 100 está enganchado, los de 50 en el bolsillo. Soy amante de la música y amante del gatillo. La muerte siempre me visita, pero ni el diablo me quiere. En esta tierra todos nacen, y en esta tierra se mueren. A mí no me hablen disparates, diciéndome que son malos. Que yo estoy rodeado de corte, y todos los días ando con palos. La muerte me visita, me hace una pregunta. Lentamente me explica, que no tiene la culpa. Hay una lista negra de gente pa' llevarse y dice que mi tiempo pronto va a acercarse. En lo que es mi turno llega, voy a seguir con la misma actitud. Persiguiendo este billete hasta llegar al ataúd. Si alguno se interpone o me viene a joder, añádelo a la lista pa' que lo vaya a dar recoger. La calle sigue caliente, el tiempo no se detiene. Me lo aseguro Siri y Pacho JM. Me protege el crucifijo, par de premio y las nueve. Cerro miedo, dime quién me detiene. El superestimado, nadie se imagina. Llevo toda la vida posteado en la esquina. Hablándote claro, o sea él me fascina. Pero estoy consciente que todo termina. La muerte a mí me visitó, tocó mi puerta y cuando me vio. Liándome a los ojos me dijo, todavía no te toca, todavía no. Por eso sigo en la calle, haciendo ruido, sin dar detalles. Por eso sigo en la calle, haciendo ruido. Y el que sabe, sabe. Es hora de apretarle el lápiz. Saludo en la fe de a mi bro de lápiz. Esto se jodió, me puse empatí. Pa'ngel, no me llame que no lo va a engoger. Tumba la película que yo conozco tu papel. De marioneta, ¿a quién carajo tú le metes cuenta? Seguimos invito, pregúntale a la glopela. La 23, la muerte de frente me la encontré. Todavía a mí no me toca, ¿qué le va a asustar? Seguimos haciendo ruido en la callosa. Duplicamos el coto bombeando la losa. El más que sabe, sabe hacer las cosas. Yo sigo de pie y la muerte ni me rosa. Seguimos haciendo ruido en la callosa. Duplicamos el coto bombeando la losa. El más que sabe, sabe hacer las cosas. Yo sigo de pie y la muerte ni me rosa. Por el que a mí me visitó, tocó mi puerta cuando me vio. Y al toque a los ojos me dijo, todavía no te toca, todavía no. Por eso sigo en la calle haciendo ruido sin dar detalles. Por eso sigo en la calle haciendo ruido y al que sabe, sabe. Oye bebo, ando con los de la Fundación Inc. Doc y el subestimado, oye Jason, dile a esta gente que nosotros no estamos fantameando. Oye, Alcaetas Incorporate, Cirilo el Sacamastro. El día que nos toque, nos toca, ¿y qué pasó? Andamos ready, oye Chato, T-O-double-G-Y, Pacho y Cirilo, Nesco, El Duro, Jason, El Super, la Fundación Inc.